A bailar la cunha Voy a enseñarle cómo se baila la cumbia Cómo se baila la cumbia más de mi pueblo Voy a enseñarle cómo se baila la cumbia Cómo se baila la cumbia más de mi pueblo Depende de un paquete de datos en esta tabaco y yo Busca una morena y le da la vuelta a los cumbios Escuchas muy bien la gaita, el tambor y el tutu Cómo voy cumbiambero con herida y corazón Hay cantos sublimes del negro triste Te va cantando por dos horas Hay cantos sublimes del negro triste Te va cantando por dos horas Hay cantos sublimes del negro triste Te va cantando por dos horas ¿Qué tal estoy esperando por dos horas Oye, no, no, no. Oye, cómo voy c Shaul Sir, sí, noAndy El hosted Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.